¡Suscríbete al canal! TIEMPOS DIFÍCILES CUIDADO CON EL PERRO ¿Qué tal? Buenas noches. Cuidado con el perro, la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Medio rebuscado el introitón. ¿Puede derivar un determinado sueño en el nombre de un grupo, de una banda musical? Quizás nos enteremos de eso, si es así o si no es así, esta noche a través de nuestro programa. Vamos a darnos la oportunidad también de escuchar música en el último tramo de nuestro encuentro de hoy. Este, entre al Bobby, cuidado con el perro de hoy, para presentar a Esteban Pérez. Esteban, ¿cómo estás? Muy bien, Fito. Toma, vino. Tomo, tomo. O, mire, primero que no es de utilería, segundo que no te vamos a obligar. Pero no, por favor. Quizás pienses que por estar en televisión tenemos que tomarla. Bueno, saludos. Salud. Buena charla. ¿Dónde empezaste a tocar un instrumento y cuál y cómo? Bien. Y la guitarra. La guitarra primero que andaba dando vuelta por la casa. Una guitarra de la adolescencia de mis padres, de mi madre. Y bueno, luego, al terminar ya sobre los últimos años del primario, esas amistades que se van haciendo, es gracioso realmente como surge de un amigo que quería armar una banda. Tenía su guitarra, nos convoca a dos más y a partir de ese momento formamos la banda, pero no teníamos los instrumentos. Creo que ahí es donde arranca un poco la cosa. ¿Y qué tocabas? Haciendo bien desordenada la conversación, ¿qué tocabas en la adolescencia? Porque hay una cuestión generacional. No sé, se me viene y rasguña las piedras, hay un folclore del imaginario colectivo argentino, pero por generación. ¿Qué tocabas? Sí, seguro. Las canciones, a ver, de Charlie, de Fito, Lito Nevia. Era como lo que andaba dando vueltas por ahí para nosotros. Si bien la música también de ese momento ya estaba un poco más avanzada, digamos, no era justamente... La música no era la de ese momento, sino que nos había llegado y bueno, nos gustaba por hermanos mayores, por amigos un poco más grandes. Y a quién no, digamos, a quién no le... Esas canciones, digamos, nos han tocado a todos. Y cuando descubriste o pensaste, bueno, voy a ser músico... Y creo que en realidad nunca tuve la certeza. Fue como que se fue dando y se fue consolidando a poco la cosa. Estas experiencias, digamos, que en un momento por ahí fueron así como anecdóticas y graciosas de tener una banda sin instrumentos. Ya después, bueno, con el préstamo de instrumentos de otros amigos, ahí como que empezamos a practicar y ya nos juntamos con otro, con otro. Y cada vez como que el grupo, digamos, de amistades se fue ampliando y se fue copando justamente con más chicos de la misma edad o más grandes o más chicos, pero que todos teníamos como una atracción por la música. Mientras seguíamos el secundario, digamos, cada uno con sus actividades, con sus tareas y las cuestiones del colegio. Y creo que fue hacia los 15, 16, por ahí, que como que tuve una sensación un poco más fuerte. Y empecé a estudiar de manera autodidacta con libros que me prestaban, que me llegaban o algo. Todavía no teníamos la conexión a internet fluida, digamos, como hoy. Entonces, algún libro o algún material que nos pasaban, todo nos servía. Como para aprender un poquito, digamos, de lo que era más que nada la teoría o eso. Como buscando, bueno, de poder ampliar lo que hacíamos en el garage de la casa. Y, bueno, justamente fue ya cuando estaba en el último año de secundario que dije, ¿y ahora? Que es como, bueno, que no significa que tenga que pasar algo. Muchos directamente deciden, no, yo por ahí no voy a seguir estudiando. Pero, bueno, en mi caso era como que me hacía ruido el hecho de esa, si se quiere, esa necesidad por ahí de estudiar algo. Y así fue donde me traslado a la ciudad, a Capital, para entrar a la Escuela de Música de la UNS. ¿De dónde? Desde San Rafael. Ah, desde San Rafael. Sí. Así que, bueno, y ahí, en ese, digamos, en ese viaje nos vinimos justamente cuatro de esos amigos que habíamos iniciado en la preadolescencia. Y que luego habíamos entrado al secundario juntos, decidimos venirnos para acá. Así que fue, nada, realmente una experiencia muy bonita. Bien, ¿a estudiar concretamente? Contrabajo, la licenciatura en Contrabajo, en la UNS. ¿La terminaste? Estoy ahí preparando el examen final, así que... ¿Cuántos años? Cinco años es la carrera. Cinco años. Sí. ¿Y por qué? En realidad estoy vacilando porque estoy tildado con este asunto de la banda sin instrumentos. Realmente hay mucho humor ahí. Me imagino un ensayo, ensayaban sin instrumentos con Música. No, era gracioso porque, bueno, en realidad era como, era muy bonito porque era fantasear, más que nada, era como jugar. Queríamos realmente tener la banda y el único que tenía instrumentos era el guitarrista y los otros dos no teníamos. Entonces, bueno, era ver quién podía darnos alguna información sobre cómo tocar el bajo o cómo tocar la batería. De todas maneras, en esa banda, si hubiésemos avanzado, a mí me tocaba la batería. Yo no iba en el bajo, digamos. Entonces, bueno, como que había una limitación económica, digamos, que no era un instrumento económico y, bueno, no se pudo. Entonces, nada, quedó. Pero, como que el ruido que se generó en ese momento, obviamente, trajo algo luego. Recordanos conceptos esenciales, que por ahí uno piensa que sabe de tal o cual cosa y sabe poco y nada de tal o cual cosa. El contrabajo deriva en el bajo, es distinto del bajo, el contrabajo es el grandote, ¿no? Exacto, sí, sí, de las familias de las cuerdas frotadas es el instrumento más grande, es el más grave de todos. Y tiene, tiene que ver, sin duda, porque el instrumento grave que se utilizaba, estamos hablando de cada siglo XIX, digamos, empiezan con los... A principio, creo que alrededor de la década del XX, finales de la década del X, principio del XX, es donde empiezan ya con los primeros fonocaptores, digamos, justamente montándolos sobre contrabajos. Porque, en el caso del contrabajo, bueno, que estaba muy, digamos, muy metido en lo que era la sonoridad de la música de banda, el jazz, el dix, y todo, digamos, en la música de Estados Unidos, no tenía una gran sonoridad el instrumento. Entonces, a cuanto mayores eran las bandas, el contrabajista se las veía, digamos, con dificultades para sonar. Entonces, empiezan estas pruebas. Y hubieron instrumentos, digamos, que dieron sus frutos, pero no alcanzaron una masividad. Es recién en la década del 50, donde aparece Leo Fender, con dos de los modelos que creo que son emblemas de la marca, y del bajo, en realidad, porque son los modelos que cualquiera puede ver, tanto en guitarra como en bajo eléctrico, y uno identifica que eso es un bajo o una guitarra eléctrica, y ahí es donde, bueno, se produce como bien la división, y por un lado queda el contrabajo, por otro lado queda el bajo, principalmente con la división de los trastes. En el caso del contrabajo no tenemos trastes, que es lo que separa las notas, digamos, es una madera lisa. Cada uno con sus dedos tiene que hacer las veces de trastes, mientras que en el bajo, como en la guitarra, tenemos las divisiones metálicas que nos dan la nota, digamos. Vos sabés por qué has estudiado, y se disparan muchas aristas en este tema. La historia, fíjate lo que estoy pensando, la historia del jazz ha dado tipos absolutamente reconocibles y famosos mundialmente, desde su instrumento, Mike Davis, John Coltrane, en el piano, Duke Ellington, ¿entendés a dónde estoy yendo? ¿Hay figuras que han trascendido desde el jazz mayormente con trabajo? Sí, 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 sí. De los actuales, podríamos decir, de los que están vivos, Ron Carter, Charlie Hayden, John Patitucci, y ya cuando nos empezamos a ir para atrás empezamos a encontrar los íconos. Ray Brown, Charles Mingus, Scott Lafaro, bueno, nombres que dejaron su huella muy marcada, digamos, y dejaron una influencia ya sea por los avances técnicos, por ahí que ellos lograron el desarrollo, o melódico, o bueno, o por haber estado al frente de sus propios ensambles, digamos, o bueno, por haber sido los contrabajistas de grandes íconos del jazz, como por ejemplo el caso de Scott Lafaro con el trío de Bill Evans. Sí, y como un chico muy joven de San Rafael se viene a la ciudad de Mendoza a estudiar contrabajo, te pregunto con cierta trampa, porque no es guitarra, es como el feo de la película, aparte, no es un charango que vos, tenemos un toque el sábado y te lo metes en el bolsillo del saco y te vas. Seguro. Acá tenés todo un lío para llevarlo. Bueno, yo creo que fue una cosa, una mezcla de errores, o sea, fueron creer que primero que era parecido al bajo, que la técnica no iba a ser tan distinta, después un poco, bueno, era también la posibilidad, yo ya tenía un hermano viviendo acá, tenía intenciones de irme a Avellaneda, que estaba en la Escuela de Música Popular, porque hasta ese momento yo lo que venía tocando era temas por ahí de rock, o bueno, algo de folclore, había hecho muy poquito, pero la música clásica no era una música que se escuchara en mi casa, de hecho, o sea, yo vine a tomar contacto con la música denominada clásica, académica, o europea, digámosle, por ponerle por ahí una ubicación más precisa, si quiere, de grande, o sea, más que las músicas por ahí que suelen sonar más a menudo, como, no sé, la novena de Beethoven, o la quinta, o la cuarenta de Mozart, cosas así, no era de sentarme a escuchar un disco de música clásica, entonces, bueno, mi intención era viajar a Buenos Aires, no estaban, digamos, las condiciones dadas como para que me fuera para allá, y estaba la posibilidad de cantar, entonces dije, bueno, el bajo, el contrabajo, no debe ser tan distinto, hasta que, bueno, vine y me di cuenta que sí, que eran dos mundos totalmente distintos, y el primer año fue medio desconcertante, o sea, porque realmente no sabía bien qué hacía acá, no terminaba de entender, tampoco estaba como muy seguro de que si realmente era lo que quería, y bueno, el primer año pasó, y el segundo año también algo pasó, evidentemente, porque ya fue como que me quedé, y me quedé. Bueno, pero te pregunto caseramente, ¿qué sabor de sonido siempre, qué rango expresivo te da, cómo comulgás con lo que te brinda el propio instrumento, desde tu búsqueda y desde vos mismo? Es, con cualquier instrumento creo que pasa, imagino que debe pasar lo mismo, digamos, que es como hay que tener una cierta conexión, un cierto vínculo casi diario, te diría, poder charlar con los instrumentos, con el instrumento que cada uno decide tocar, para ir afianzando justamente ese vínculo. A mí lo que me pasa con el contrabajo, primero que te da la posibilidad de tocar con dos técnicas diferentes, que son justamente la del arco y la de los dedos, pizzicato que se llama. Se puede, digamos, ser súper amable, se puede ser más agresivo, ya al sonar grave tiene una función determinada, los graves, digamos, en la música siempre son el sustento de la armonía, de la melodía, junto con el ritmo, entonces es como también te posiciona dentro de la música y de los grupos en los que toques en un lugar, que sería como ir al arco, digamos, ¿bien? Y muchas veces ese lugar, ese rol, es como no tenido en cuenta, o tenido en cuenta menos que otros lugares. Y el tema está que cuando ves que eso es lo que da profundidad, es como que te agrega la tercera dimensión, digamos, de las cosas, toma otro sabor. Entonces, ahí es donde yo por lo menos me siento cómodo, me siento a gusto. Y esa cosa justamente también de que es lo que la gente por ahí percibe menos, yo por lo menos siento que me acompaña por ahí en mi forma de ser. O sea, que son cosas que uno por ahí va detectando al tiempo, o sea, no es que lo sentís de entrada. Es como que decís, che, pero bueno, ¿por qué sigo eligiendo este instrumento? A pesar de que no es el caso del bajo, el caso del bajo es bastante más amable que el contrabajo. Bueno. El contrabajo es bastante ingrato. Ingrato. Es ingrato. Sí, como la cenicienta, como el que no se ve, como el cinco del fútbol que no se ve, pero aporta mucho al equipo, ¿no? ¿Te quedás? Me quedo. Esteban Pérez esta noche con nosotros, Cuidado con el perro. Ya venimos, charlamos otro rato más y después escuchamos a Don Giovanni. Escucharemos a Don Giovanni. Bueno, Esteban Pérez esta noche con un sol. Nosotros estábamos con el contrabajo, Esteban. Yo sigo tildado con los instrumentos, el bajo. Me acuerdo caprichosamente de Cerú Girán. Es como que garpa más la guitarra eléctrica. O sea, como que se lucía más David León que Pedro Aznar, ¿no? Que tocaba el bajo. Pero, contame, ¿qué da el bajo y cómo lo sentís vos? Yo el bajo lo siento como, a ver, un poco más agresivo, si se quiere. Empezando también, bueno, porque era posibilidad de amplificarlo. Y justamente, bueno, en la banda de rock, los decibeles que se usan no son los de, por ahí, un quinteto de tango o la música clásica. Eso también hace como que se sienta otra energía. Creo que va por ahí. Además de que, bueno, las características constructivas del bajo dan una sonoridad parecida, pero hay un montón, un sinfín de técnicas que se pueden hacer en el bajo que en el contrabajo son más complejas, digamos, por ahí. No son tan comunes de encontrar, como por ejemplo lo que es la técnica del slap, o taping, o bueno, armónicos, ese tipo de cosas. Bien. Pregunta muy pava, pero te la hago adrede. ¿La formación académica te da una yapa muy considerable para mandarte al rock, por ejemplo? Yo creo que no. Yo creo que no. Creo que son ámbitos distintos, en donde tenés que aprender, digamos, los códigos del lenguaje, así como la música clásica tiene su enseñanza sistematizada, y bueno, toda la pila de música escrita, hermosa música, el rock tiene lo suyo, y como cada música, digamos. Entonces, yo por lo menos no comparto esa valoración positiva por algo, o si se quiere, bueno, o negativa. O no sé si negativa o positiva, pero sí como de poner que algo está por encima de... Sin duda que justamente esto, digamos, de la teorización que se dio dentro de la música europea, es muy útil, es muy útil, pero creo que no son más que herramientas. Yo por lo menos lo entiendo así. Y a la hora de, bueno, de tocar, es como que uno tiene que intentar estar conectado con eso, es como que no tiene... Yo por lo menos no le veo sentido justamente a esto de estar mirando a lo otro para hacer esto. Se da en otros planos, en otros aspectos, pero bueno, hablando puntualmente de la música, digamos. Pero no porque no que esta cuestión técnica me puede servir acá. No. Don Giovanni, ¿qué es Don Giovanni? ¿Por qué Don Giovanni? Bien. Bueno, son ahí varias preguntas. Don Giovanni es una banda de rock. Bueno, nosotros creemos que hacemos rock. Ese es nuestro deseo. Es la música que nos unió justamente, nos unió en los pasillos de la facultad, en los pasillos ahí mientras estudiábamos música clásica. Nos conocimos ahí, excepto, bueno, con Franco. La formación es de guitarra, bajo eléctrico, batería, teclados y voz. Y los nombres, que si no, cuando vean el programa... Exacto. Bueno, en el caso de... Nombrame, nombrame. Marcel, perdón, Guille Reynoso está en las voces, en la voz y en la guitarra acústica. Marcelo Reynoso en los teclados y en los coros. Marcos Arias en guitarra eléctrica y coros también. Franco, próspero y en batería. Y yo en el bajo. Bueno, nada, nos conocimos en la facultad. Te decía que justamente con Franco nos conocimos en San Rafael. Franco es uno de estos cuatro que nos vinimos para acá a estudiar y con los que empezamos desde, no sé si decirte, 12, 13 años, por ahí a hacer ruido, juntos. Y bueno, se entabló una amistad realmente muy bonita. Bueno, nos vinimos para acá y cuando surgió esta idea de armar una banda, obviamente, bueno, uno recurre generalmente a los conocidos, a los amigos. Y ahí, bueno, lo primero que pasó fue que se entabló una nueva amistad con los otros tres. Y luego empezamos a, digamos, se dio de forma paralela, pero fue inevitable la conexión humana, justamente. O sea, entonces hoy por hoy te puedo decir que Don Giovanni es un grupo de música, un grupo de amigos, un grupo de estudio. Para mí fue mi primera escuela, te podría decir, antes que la misma escuela de música, porque ahí se daba, digamos, la acción. En la escuela uno va y recibe. Ahí ejecutábamos. Entonces lo que uno podía tomar, ya fuese de la misma escuela, o de otro lado, o de un video, o de internet, o de un disco, o de una revista, era como el laboratorio. Ese fue, para mí, mi primer, si se quiere, justamente, el primer proyecto serio. Y, bueno, tiene un gran lugar en mi corazón. ¿Por qué Don Giovanni? ¿Por qué Don Giovanni? Alguien me tiró letra, no es que sepa tanto. Sí, sí, seguro. Alguien que viene con, que miro con voz hoy. Tiene que ver, digamos, esto de que, bueno, estábamos dentro de la facultad una tarde. Estaba la idea de ponerle un nombre en relación a algún personaje. ¿Bien? Entonces, como estaba, por ejemplo, Patricio Rey y sus redonditos de ricota, esa idea nos gustaba. Así como, por otro lado, teníamos a la Versuit Bergarabat, ¿bien? Con un nombre un poco más extraño, pero que no se alusión a algo, o Cerugirano, Sui Generis, cosas así, nos decantamos por esa idea. Y, estudiando Historia 2, estaba Marcelo con Marcos, y, bueno, les surgió justamente el tema de Don Giovanni por la ópera de Mozart. Nos pareció simpático y quedó sin mucho cuestionamiento. Es como que en ese momento estábamos más preocupados por cómo tenía que sonar la música que hiciéramos, más que por el nombre. Lo que pasó después fue que Marcelo, que se llama Juan Marcelo, Giovanni en italiano es el Juan, soñó que una persona, o sea, una figura, lo señalaba y le decía a Giovanni, está bien, hay una cuestión, digamos, de nombres, en definitiva. Eso fue como que terminó de remarcar, digamos, el nombre. Y quedó. Claro, ya viene con una buena señal esotérica, no le vamos a cambiar el nombre ahora. Así que, bueno, esto fue hace 10 años atrás. Ya, bueno, en este plano estamos, ahora estamos justamente ya pensando en nuestro tercer material, en nuestro tercer disco, así que... ¿Discos editados, entonces? No, discos editados no, digamos, oficialmente sí están disponibles en la web para que la gente, oficialmente me refiero a la comercialización, no están dentro del circuito comercial tradicional. Justamente decidimos colgarlos en la web para que la gente los pudiese descargar cuantas veces quisiera y lo pudiera escuchar y, bueno, compartir básicamente la música. Así que, ya en este momento, bueno, nos toma también con otra energía, con otros ánimos, con otras expectativas, con algo ya, digamos, de agua por debajo. Claro, toques con cierta frecuencia, sistemáticamente... Y eso ha variado, ha variado, digamos, nos ha... Hemos tenido como ciclos, por ahí hubieron temporadas donde se nos dio más por tocar, justamente de salir a mostrarnos lo que hacíamos y otros momentos, como este, por ejemplo, que nos agarra más adentro de la sala de ensayo y preparando el disco. Ya están las nueve canciones que van a integrar el próximo disco. Estamos en la etapa de preproducción con intenciones de meternos al estudio en julio. Así que es como que, bueno, nada, cuando empezás con el disco es como que tenés que administrar las energías. Y en este momento, sin duda, que lo que amerita poner todo, digamos, en la misma dirección es el disco. ¿Y las canciones de quién? Bien, las canciones están compuestas casi en su totalidad por Marcelo. El último disco sí está compuesto en su totalidad por Marcelo, tanto letra y música. Realmente, bueno, hay un cierto grado de subjetividad en esto, pero son muy lindas. Realmente, Marcelo es increíble cómo compone. Marcelo, Marcelo, ¿cuál? Tecladista, Marcelo Reynoso. Reynoso. Así que, bueno, un poco surgió en el momento, digamos, que arrancó la banda, bueno, alguien tenía que aportar las canciones, él tenía un puñado de músicas, las compartió, quedaron, y un poco como, bueno, de ahí se empezó a configurar la metodología de trabajo en esa dirección. Y la pregunta al lugar común, ¿qué impronta respecto de la poética? ¿De qué hablan esas canciones? ¿Hay temas recurrentes? Y sí, en el último disco está como latente el tema por ahí del niño en diferentes planos, digamos, en el plano exterior, si se quiere, el niño como niño, y en el plano interior, bueno, con esa inocencia que uno pueda llevar las cosas, o la vida misma, digamos, con esa simpleza, la diversión, el juego. Hay como un poco de todo, pero sí pensando, digamos, en cosas simples, sencillas. Pregunta esquemática, ¿no tiene mucho que ver eso con que vienen de San Rafael, mayormente? Muy esquemático, como te lo estoy preguntando. No, mirá que Marcelo, junto con Guillermo, son hermanos, ellos son de San Juan, y solo con Franco somos de San Rafael. Bueno, y de paso, Marcos es de Chubut, de Comodoro Rivadoy. No sabría decirte. Sí, está muy esquemático, y no lo sé, tampoco no lo sé. Seguro. Pero quizás uno, alguien de un departamento, con una vida un poco más quieta, prejuzgo, esquematizo, tiene esta figura del niño, o de otro tipo de simpleza, como decís vos. Puede ser, puede ser. Bueno, Marcelo y Guillermo, la verdad que los dos son personas realmente muy especiales, muy calmas, a mí una de las cosas que más me gusta de ellos, a la hora de compartir y hacer música, es justamente la templanza que tienen como para hacer las cosas, y quizás algo de eso hay. Capaz que es algo también de unas características sanjuarinas. También, ¿por qué no? Pero está bueno esta figura, porque está, alguien podría juzgar, che, Scurge, que venía a hacer rock y a tirar temas de, sigo intencionando, no sé, con tormentas de ideas. Pero está bonito esto de una suerte de búsqueda de niños, en mí mismo, independiente de la edad que tenga cada cual. Y sí, a ver, me parece que, bueno, la mayoría de las veces los niños se toman las cosas de una manera que suele ser la correcta. Y a veces, a medida que vamos creciendo, la complicamos más. Entonces, sí, creo que está bueno por ahí, al menos pensarlo. Pensar en esa idea de no perder el gusto por lo simple, lo sencillo. Bien. ¿Y qué concepto estético cuando se manden a grabar el disco? ¿Qué cuidados, qué sabor, qué impronta? Y bueno, ahora justamente estamos trabajando en ello. Porque ya las canciones estaban puestas en el ensayo, cada uno sabía qué tocar, bueno, las grabamos, armamos las maquetas, y ahora se abre una paleta de colores enorme. Justamente lo difícil es tomar la elección, de decir, bueno, esto va a ir así o esto va a ir asá, o esto no va a ir así. Así que no te podría dar una respuesta concreta. Además, por otra cosa, que es la forma de trabajo que tenemos. Que si bien las canciones son de Marcelo, la producción de la música está a cargo de los cinco. Y eso también, bueno, estuvo realmente... Fue como que Marcelo dejó ese lugar desde un comienzo, y nosotros lo tomamos y es el modo de funcionamiento que tenemos, en definitiva. Entonces, cualquiera puede opinar de lo que está haciendo el otro. Y tanto de lo que está haciendo como lo está haciendo. Democrático hasta la nuca, pero no es en lo funcional. Ah, no, es terrible. Es un cargo de cultivo para la familia también. Y sí, seguro, seguro. No me gusta decir eso. No, 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 pero bueno, ha pasado. Y ahí también es donde te decía que yo a la banda la siento como una escuela. Porque no solamente fue el lugar donde aplicar, sino también el lugar donde aprendí a trabajar en grupo. Después de Don Giovanni, he tenido varias experiencias en grupos. Grupos más grandes, grupos más pequeños. Pero todo lo que hoy te puedo decir que por ahí me sucede, ya me sucedió primero en Don Giovanni. Entonces, yo creo que esto justamente a partir de esta metodología de trabajo democrática. Y que a veces es hasta desgastante. Porque quizás no llegas al punto por ahí de una discusión de enojo. Pero estás tres horas para tomar una decisión si vas a hacer un acorde así o asá. Claro, claro. Pero tiene también otro sabor, digamos. Tiene otro sabor de darle la posibilidad a una canción de sonar de diferentes maneras, considerándolas a todas valiosas, o sea, a todas válidas, y dándole un tiempo de que cante. Sí, está bueno como ejercicio humano, o sea, hay que bancarse la observación del otro. Y está bueno decir, y darle la razón al otro es liberador también. Sí, este tipo tiene razón. La observación me molestó. Me pegó en el medio del orgullo, pero tiene razón. Y sí. Es enriquecedor, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, Esteban, un gustazo. Se van a quedar con la música. Vamos a hacer una puesta en escena acá técnica con Nicolás Tolava y con todos los compañeros. Con Mabel, con Andrés, con Alicia, con Eduardo, con Romina. Gracias por acompañarnos. Cuidado con el perro. El último bloque en un ratito así. Don Giovanni. Un gustazo. ¿Se va a sentir bien? Hermoso. Muchísimas gracias por el espacio. Por favor. Bueno, ahora vamos con nada. Un tema de Don Giovanni. Arrancamos. Cierran la puerta y no me hagas cargo del exilio. Cierran la puerta y no comprenderás quién soy. Y no me hagas cargo del exilio. Cierran la puerta y no me hagas cargo del exilio. Por favor. De nada, nada, de entrada en razón Más que yo, más que yo Volveré Con el sol De pasado mañana Volveré Con el sol Deja la puerta abierta, déjala que refresca Déjala descubierta, déjala para que entre el sol Nada que nada, nada que el agua está 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 tranquila Volveré Con el sol De pasado mañana Volveré Con el sol Con el sol Con el sol Con el sol Bien Bueno y ahora sí, ya para despedirnos Nos vamos con Melodía andante Con el sol 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 Pedor Yo ya para despedirnos Puedo verte saludar Obligado a resignarme con tu voz y nada más. Soy culpable de enterrar a quien no ha muerto aún. Soy culpable de armar con silencio mi ataúd. En el juicio del querer he perdido la razón. ¿Qué podría apelar si al fin me condena el corazón? ¿Qué podría apelar si al fin me condena el corazón? Y me escuchas sin saber que me muero por tocar. Sobre el tibio de tu piel esta melodía andante. ¿Cuánto tiempo más me queda para pagar mi condena al fin? No, por quererte de este modo, por haber amado así. No, por quererte de este modo, por haber amado así. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Cuando la sombra te vuelva a encontrar Óyeme, estoy a tu lado Entonando frases y letras que no olvidarás Y tal vez desean abrazos Entras y sales, volvés a intentar Lo mejor espera tu paso Si la pena te alcanza me puedes llamar